Les estamos presentando Dígalo Aquí. Y es que es tan desproporcionado lo que se está haciendo con la economía que pareciera que ya no hay una superación en la capacidad de asombro. El venezolano se está acostumbrando a lo que representa quizás algo que no existe como lo que es un aumento de sueldo porque cada vez que eso ocurre, más bien lo que hay es un incremento de los precios en las tiendas, en los mercados, donde hay una labor importante y activa por parte de los comerciantes. En cambiar las etiquetas, subir de precios en tan solo horas, hay algo que en la mañana costaba prácticamente un 40% o 30% menos. Miguel, ¿nos escuchas? Así es, José. Sí, así es. Muy bien decías. Hace mucho tiempo, cada aumento del salario mínimo, lo que inyectaba era pánico en los venezolanos porque sabían que los precios iban a subir mucho más de su capacidad de compra en ese momento. Y como les comentaba hace un momento, es tan insignificante hoy el aumento del salario mínimo que ni siquiera ha generado indignación ni protestas de los venezolanos. Y eso en parte también se debe a que el venezolano en gran parte ya ha buscado otras formas de sobrevivir económicamente y no depende ni cuenta con su salario para llegar a fin de mes. Eso es una tragedia porque refleja claramente que la economía ha colapsado, justamente en Venezuela. Lo hablábamos también hace unos minutos. Se trata de que la moneda del país ya no existe. El petro, que era una alternativa, también es una ilusión. Y no solamente el uso del dólar se ha vuelto común, sino incluso el uso de esa moneda, de una moneda extranjera, para medir los precios y el valor de las cosas. Eso lo que está generando es una economía diferente, paralela a la economía local del país, que lógicamente no va a ser duradera y que pone en grave riesgo a lo poco que queda de sector productivo, de sector empresarial y también de sector comercial. Esto es lamentable lo que se está viviendo actualmente en el país y pareciera que obviamente la única salida es el cambio del régimen y de alguna manera empezar desde cero todo lo que tiene que ver las políticas económicas en Venezuela. Ahora, Miguel, tú en el segmento anterior hablabas de que el régimen es experto en vivir el día a día, así como una persona con alguna enfermedad terminal, y de ir resolviendo de acuerdo a las circunstancias que se presentan. En el segmento anterior hablábamos justamente del petro, que pareciera que es esta nueva medida para mantener distraídos a los venezolanos, ya sea por lo que los están cobrando y buscando a ver dónde lo pueden gastar, o ya sea a los comerciantes teniendo que tomar la medida de aceptarlo, porque también hay una presión del régimen en que lo hagan, porque sabemos perfectamente que siempre son objetos de cualquier tipo de sanción por parte del régimen. ¿Hasta qué tanto le puede funcionar todo este círculo vicioso del petro? Ya hablamos del dólar, tú adelantaste algo justamente del petro, pero ¿hasta dónde crees tú que pueda trancarse quizás la rueda? Porque llegará un momento que será como billete de monopolio, que ya no habrá algún tipo de salida ante este mecanismo. Exactamente, es como les decía también hace un momento, simbólicamente hablando, un papel por un vale que en verdad no tiene valor. Así es. Y en eso se está convirtiendo la criptomoneda emitida por un Estado que de nuevo no puede generar confianza ni para su moneda tradicional, que es el bolívar, menos lo va a hacer para una criptomoneda que depende básica y únicamente de la confianza. Exacto. Y lamentablemente desde un Estado se tiene el poder de obligar momentáneamente a otras personas, comercios, negocios, a usarla. Eso no ocurre con ninguna otra criptomoneda del mundo porque si no genera confianza simplemente nadie la compra y la vende. Esto no es impuesto, esto no es por confianza, esto es impuesto. No, totalmente impuesto, pero es peor todavía para esa moneda porque además se sabe que se está usando de manera impuesta. La gente no ha salido a comprar petros esperanzada en que iba a tener valor, no ha habido ni siquiera un momento para eso. Esta ha sido una imposición del régimen chavista que no va a tener larga duración porque al final eso va a terminar, como les decía, escurriéndose entre los dedos de la gente porque al final una moneda solamente tiene precio si es que genera algún tipo de valor, si es que tiene algún tipo de valor, si es que puede comprar o vender algo. Y en el caso del petro eso no va a ocurrir porque simple y llanamente los comercios y los negocios en Venezuela ni siquiera están manteniéndose de nuevo en la moneda tradicional que es el bolívar, sino que están todos buscando una moneda que sí les genere confianza como el dólar. Miguel, pero es una estafa en todos los sentidos porque es que hasta los pensionados van a pasar completamente a esta moneda en donde pues ya no van a tener ni siquiera con qué comprar las medicinas con una moneda real, por decirte un ejemplo. Y a su vez los comerciantes van a llegar un momento que no la van a poder aceptar porque no van a tener cómo equipar nuevamente los almacenes. Es decir, esto es inaudito. Lo es, lo es, porque además estamos hablando de un país como Venezuela donde el círculo ni siquiera es completo. Pensemos rápidamente. No hay producción. Exactamente, si tú obligas a los jubilados a usar el petro y obligas a la farmacia a venderle la medicina por ese petro, vos en otro país podrías obligar al laboratorio a que le venda esa medicina a la farmacia que termine en el jubilado. En Venezuela no se cierra el círculo porque no existe producción local y esa farmacia y ese negocio no puede importar nada con petro, porque nadie afuera de Venezuela se va a obligar a recibirlo del petro. Por eso les digo que el ciclo de duración de esta nueva estafa no va a ser muy largo porque se va a cortar más pronto que tarde. Miguel, muchísimas gracias. Como siempre agradecidos desde esta tribuna por ampliarnos lo que es la perspectiva y también la realidad en relación a la distorsión gravísima por la que está atravesando nuestra economía y que pareciera va a tardar mucho en recomponerse. Muchísimas gracias, Miguel. Feliz noche. A ustedes siempre. Un saludo. Gracias a ustedes. Seguro que sí. Gracias, Miguel, por acompañarnos. Nosotros nos despedimos. Así es. Pendientes de la programación especial que tan solo horas va a arrancar en EBTV, atentos a la peregrinación de nuestra divina pastora. Vamos a hacer conexión minuto a minuto con nuestros enviados especiales para conocer los detalles de esta movilización de millones de feligreses en Barquisimeto, en el estado de Lara. Así es. Feliz noche. Le esperamos mañana. Así es. Este programa fue presentado por Arte Patio, expertos en la transformación de espacios exteriores. Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. Les estamos presentando... Díganlo.